Patriotas, hay mucho más de García Luna de lo que se tenía previsto. Hay más información que se está reflejando, que está saliendo a la luz respecto a García Luna y hay muchísimo más de lo que tú tienes que enterarte. Estados Unidos puso una gran parte muy valiosa en cuanto a la investigación actual que está hundiendo a Genaro García Luna y que está arrastrándose entre las patas a Felipe Calderón Hinojosa, a Enrique Peña Nieto y a Vicente Fox Quesada. Sin embargo, no todo es positivo, ya que hay funcionarios de Estados Unidos, hay intereses cruzados aquí, pues resulta que hay personas, funcionarios y exfuncionarios en Estados Unidos que sabían perfectamente bien lo que Genaro García Luna estaba haciendo para Guzmán Loera y que lo estuvieron permitiendo. Hay mucha gente que supo con bastante anticipación todo lo que estaba ocurriendo dentro del territorio estadounidense y que lo estaban tapando. Es más, amigos, podemos decir que estaban patrocinando a Genaro García Luna para que pudiera hacer y deshacer y con eso estuviera ayudando a Guzmán Loera con todo lo que se le placiera. ¿Quiénes eran? ¿Qué es lo que estuvo pasando? ¿Cuál es la información que ahora tú tienes que saber que se está ventilando actualmente y que nos habla de un tremendo conflicto de interés entre México y Estados Unidos y, por supuesto, las ganas que tienen muchos estadounidenses por ver fregado a México? Todo esto y más aquí en Patria 24-7. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Mis queridos amigos, los invito a que se suscriban a este canal, a que activen la campanita de las notificaciones y así puedan seguir muy de cerca toda la información y todos los contenidos que, por supuesto, hacemos cada día para ustedes. Y bien, mis queridos amigos, es que sabemos que está avanzando todo en contra de Genaro García Luna, este exfuncionario del gobierno federal, en aquellos tiempos en los que Felipe Calderón Hinojosa estaba atormentando a todo el pueblo de México con una llamada lucha contra aquellos que se dedican a estar emponzoñando a las personas, a las calles, tanto en México como en Estados Unidos. Y fue precisamente por esto mismo que Genaro García Luna cayó, que fue detenido y que ahora está enfrentando un sinfín de acusaciones y un proceso del cual él no va a salir bien librado. Y es que, mis queridos amigos, todo parece apuntar a que para García Luna la cosa se está poniendo de color de hormiga. Pero bien, amigos, vayamos a ver la información que tenemos preparada para ustedes. Crecen preguntas sobre vínculos de García Luna con exfuncionarios de Estados Unidos. Los vínculos laborales entre exfuncionarios estadounidenses y un exministro mexicano detenido recientemente en Dallas, Texas, por supuestamente haber recibido sobornos de estos grupos delictivos, han generado dudas sobre lo que sabían las agencias de seguridad de Estados Unidos antes del arresto. Un exfuncionario que dirigió la Oficina Federal de las Investigaciones FBI, por sus siglas en inglés, en México, y un exoficial de la Agencia Central de la Inteligencia CIA, trabajaron hasta el año pasado con García Luna, uno de los principales arquitectos de esta lucha contra los estupefacientes en México, iniciada hace unos 13 años aproximadamente. Raúl Roldán, quien fuera responsable de la FBI en la Embajada de Estados Unidos en México, cuando García Luna lideraba la seguridad del país, figura como miembro del consejo de la empresa GLAC Consulting del exfuncionario detenido. García tenía una relación cercanísima con la parte de inteligencia de Estados Unidos, la tuvo durante muchísimos años, dijo el analista de seguridad mexicano Alejandro Hope. Y si hizo lo que dicen que hizo, entonces eso es una condena muy severa a los mecanismos de verificación de toda la parte de inteligencia de Estados Unidos, añadió. El exfuncionario mexicano fue arrestado en Dallas la semana pasada, acusado de haber recibido millones de dólares en sobornos para estar ayudando al grupo que encabezaba Guzmán Loera a operar con impunidad. García fue responsable de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, del 2001 al 2005 durante el gobierno de Vicente Fox y secretario de Seguridad Pública del 2006 al 2012. Pues bien, estamos viendo aquí cómo se empieza a hablar de unos nexos y de un trabajo de mano en mano por parte de Genaro García Luna y de personas de hoy exagentes de la CIA y del FBI, lo cual, mis queridos amigos, no suena tan descabellado. La cuestión es por qué las autoridades de Estados Unidos no lo habían señalado antes, por qué no hicieron mención de esto antes. Y lo que me hace pensar y que aquí en Patria 24-7 en muchísimas ocasiones ya lo hemos estado compartiendo con ustedes, pues porque casualmente cada que en Estados Unidos detienen a una persona, algún delincuente de esta calaña, como Guzmán Loera por mencionar alguno, son delincuentes mexicanos. ¿Qué hay de policías estadounidenses que se presten para que personas como Guzmán puedan estar operando con libertad? ¿Qué hay de funcionarios en el gobierno que permiten lo mismo? ¿Qué hay de todos aquellos estadounidenses que se suman a esta cadena de impunidad para que los delincuentes mexicanos, vámoslo poniendo así, con los puros mexicanos, que ellos puedan entrar, operar y hacer y deshacer en Estados Unidos a su antojo? ¿Y acaso no hay personas en Estados Unidos que también se dedican a estar produciendo, a estar vendiendo, a estar exportando este tipo de mercancías ilegales y que dañan muchísimo a la salud? ¿Por qué casualmente nada más se hace mención de los mexicanos? ¿Y por qué cuando cae un mexicano no se destapa como en esta ocasión toda la cloaca que hay detrás de esto y que permitió que fue el sustén? ¿Qué organizaciones como la del Pacífico se fueran posicionando en aquel país? ¿Por qué la necesidad de nada más dejar mal parados a los mexicanos? ¿Cuándo hay muchos estadounidenses que en principio de cuentas también están bien embarrados en esta situación? Y todo esto, mis queridos amigos, se ha venido destapando y se ha venido mencionando poco a poco más. Y es que, casualmente, fíjense cómo están las cosas hoy en día y cómo han estado desde hace ya algunos años. Estados Unidos responsabiliza y culpa a México de que haya delincuentes como Guzmán Loera, estoy citando a él porque es de los más conocidos y es para que, pues sin mencionar palabras censurables, entendamos de lo que estoy hablando, como Guzmán Loera, como el Mayo Zambada, que son detenidos allá o que operan allá, que hacen y deshacen allá. Pero ¿por qué Estados Unidos no habla de lo que también le hace a nosotros aquí en México? Y es que, si estos delincuentes se han posicionado, es en gran parte por los artefactos bélicos que manejan. ¿De dónde vienen esos artefactos bélicos que manejan nuestros delincuentes mexicanos? De Estados Unidos, mis queridos amigos. Tanto así que es uno de los principales conflictos y diálogos que se están teniendo entre el gobierno federal y el gobierno de los Estados Unidos. Pues si México tiene que reconocer que hay grandes delincuentes que aquí en México pues sí hay muchas personas que se dedican a este tipo de negocios que causan muchísimo daño, que llenan de agua roja las calles de las ciudades en ambos países o en todo el continente o en todo el mundo. Si ellos tienen el poder que tienen es porque Estados Unidos les está propiciando, les está brindando, les está vendiendo, les está permitiendo que tengan acceso a estos productos bélicos que aquí en México no se venden tan fácilmente como en Estados Unidos, que aquí en México son ilegales. Y es que hoy en día se está hablando también, ya se sabe, se han ido detectando por parte de la Sedena la forma en la que ingresan estos productos bélicos a México desde Estados Unidos. Y es bien sabido, mis queridos amigos, pues que es de allá de donde provienen todas estas artefactos, de donde vienen todas estas herramientas que nada más generan más inseguridad en las calles, que nada más llenan más de agua roja nuestra ciudad. La Sedena ya fue identificando algunos puntos de cómo es que estas armas entran a nuestro país. Inclusive, se está hablando y se está negociando, ya se le está exigiendo a Estados Unidos que pongan mayor control en cuanto a la venta y la accesibilidad que tienen ellos para este tipo de artefactos y que pongan un mayor control y una mayor vigilancia para estar impidiendo que estas cosas, que esta porquería, llegue a nuestro suelo mexicano. Lo que ya les mencionaba yo, mis queridos amigos, una vez que la mercancía ilegal que trafican este tipo de personas llega a Estados Unidos, ¿qué procede? ¿qué se hace? ¿quién la distribuye? ¿quién la mueve? ¿por qué nada más nos están cantando a los grandes mexicanos que se dedican a este tipo de negocios? Y no los estoy defendiendo, que se entienda bien esto. Yo no estoy defendiendo a esas personas porque, por supuesto, que están haciendo mucho mal. Por supuesto que si México está hundido en muchos de los problemas de los que está hundido, es en gran consecuencia porque ningún presidente había tenido los tamaños pantalones para ponerles un freno y un hasta aquí. Pero, lo que más me molesta o lo que más puede incomodar es porque Estados Unidos no reconoce la parte de culpa que le corresponde. ¿Por qué allá? ¿Cuántas veces lo voy a poner así? ¿Cuántas veces habíamos escuchado que detienen a una persona y que detrás de ella empiecen a caer persona mexicana o persona latina que caiga allá en Estados Unidos por este tipo de delitos y que empiecen a caer varios gringuitos a su par? Perdón, pero eso no es muy sonado. Eso no es muy sonado. ¿Qué pasa con las autoridades gringas que se dedican a estar encubriendo este tipo de situaciones? Una vez que cruzan la frontera, las sustancias no se venden solas. El poco conocido del mundo de estas personas gringas. Para muchos, casi siempre la primera imagen de un personaje que se dedique a esto es de piel morena con camisa de seda, sombrero, botas vaqueras y joyas ostentosas. Pero la apariencia de estas personas en Estados Unidos es muy distinta. En general, se trata de personas de tez blanca con ojos azules, vestidos con ropa casual o deportiva. También hay madres de familia, a veces con pequeños, a veces negociantes o empresarios locales. son personas discretas que no despiertan sospechas de la policía y muchas veces tampoco de sus vecinos o de sus amigos. Y es que, a diferencia de la percepción de la mayoría de los estadounidenses reflejada en los medios de comunicación, el problema no son solo los grupos delictivos mexicanos. Una vez que cruzan la frontera estas sustancias, no se venden solas. No se venden solas y es ahí cuando entra la mano del gringo. Es ahí cuando entra la autoridad o la persona que permitió que estas sustancias cruzaran la frontera. Llámese por tierra, por mar, por aire, que se permitió que ingresaran estas sustancias. Desde ahí hay complicidad y desde ahí ya hay personas que tienen que estar cayendo y que también tienen que hacerse responsables y el gobierno de Estados Unidos las tiene que empezar a hacer responsables por toda esta situación que no le quieran cargar nada más este asunto a México. Pero definitivamente si Estados Unidos permite que sus productos bélicos ingresen a México, si Estados Unidos ayuda a los delincuentes mexicanos a que estas sustancias ilícitas y muy nocivas para la salud se estén distribuyendo por sus calles como si nada, es porque lo único que quiere Estados Unidos es seguir sintiéndose la mamá de los pollitos. Quiere seguir contando los goles que se anotan cuando México está perdiendo, no cuando Estados Unidos puede estar perdiendo. Deberían de empezar por analizar, por revisar todo esto, que el hecho de que con García Luna ya empiecen a ventilarse nombres, se empiece a hablar de un sospechosismo, de por qué agentes del FBI, agentes de la CIA estaban trabajando, facilitándole el trabajo que Felipe Calderón le puso a García Luna, que estuvieron trabajando en empresas de García Luna. Todo esto, mis queridos amigos, nos habla de que las cosas ya están cambiando y esperemos que así se mantengan, que sigan, que avancen en Estados Unidos, porque no es justo que nada más le quieran estar cargando los asuntos negativos a los mexicanos cuando ellos también tienen bastante culpa y lo repito nuevamente, no estoy defendiendo a Guzmán, a Zambada, a ninguno de ellos. Lo único que estoy pretendiendo al decir esto es que también Estados Unidos es culpable. Como lo mencionaba este último artículo que estábamos revisando, una vez que estos productos ingresan a Estados Unidos, ¿quién los mueve? ¿Quién facilita que estén ingresando? ¿Por qué nunca Estados Unidos nos había estado hablando de eso? Pero sí nos hablaba de cómo México es un país malo, de cómo México se encarga de estar emponzoñando a la juventud estadounidense, cuando ellos nunca han hablado de cómo ellos han estado afectando a nuestro México, de cómo ellos han afectado a nuestra juventud, a nuestros pequeños, a nuestros adultos, de cómo ellos sí han afectado severamente a nuestro territorio nacional. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. Déjenos su opinión en los comentarios y también síganos en nuestras redes sociales.